Fuente B Por ejemplo, el típico El after office, después de terminar Tu horario de trabajo Chiquillo, oye compañeros, vamos al after office Que no se comparte un trago O cuando se hace una charla, una ponencia Dicen, vamos al coffee break Al coffee break, si, es un clásico Y automáticamente uno sabe que es A la galleta A la galleta Coffee break, galleta De hecho, Paz Me comentó el cachay El cachay, claro, la palabra cachay Que está usado en el Español de Chile El origen Viene del verbo catch Que significa Captar, agarrar Entonces, cachay es como captas Agarras la idea ¿Qué otra palabra es Gonzalo? También El inglés también Cumple un rol de Digamos, llenar un espacio En donde ciertas palabras No existen Por ejemplo, el tema del chat Nosotros no tenemos una palabra Para eso No es que estamos reemplazando otra Sino que llegó Se incorporó Y estamos todos chateando Chateando Y tuiteando Que es una adaptación Del lenguaje Claro, porque a veces hay palabras Angloamericanas Angloamericanas, ¿cierto? Que no tienen traducción Y inevitablemente Tenemos que usar esas palabras Como bien Ustedes mismos En las menciones que han hecho Han hablado del fanpage Han hablado del podcast Podcast Y lo tienen ya Incorporado en su idioma Entonces Uno no se da cuenta Cuando utiliza Indistintamente palabras En inglés y en español Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por un tema de que Social Que incorporamos palabras O un tema de También De facilitar un poco La comunicación Porque a veces Hay palabras más cortas En inglés O es moda O es moda Ah Yo creo que de todo un poco De todo un poco Por un lado A lo mejor Antiguamente Se pensaba que Mezclar palabras en inglés Dentro de lo que uno decía En español Daba estatus Pero ahora no es tan así Como estos colegios Que tenían school Claro Claro Todos los colegios Tenían school Yo fui al card School Por eso No saben nada No, no sé nada No, en realidad no No sé nada Claro Y asociamos nombres También de marcas En inglés Pensando en que Eso va a dar estatus Y va a haber una diferencia Entre una Por ejemplo Una marca y otra Por ejemplo Pasa Yo un momento Ya estaba confundido En la vida Porque Algo que usamos Casi cotidianamente El tema del notebook Después Entonces Mientras más sofisticado Sonaba Ya no el notebook Es laptop Y yo Que bueno ¿Cuál es la diferencia Entre notebook Y laptop Y parece una cuestión De definición O la traducción ¿O no? Parece que el laptop Es porque se usa Encima de las piernas Y el notebook Es un Donde tú anotas Un libro de notas Claro Un libro de notas Esa la traducción Ahora se usa más laptop Que suena más bonito Que el notebook Bueno Hay todo también ¿Por qué nosotros No lo españolizamos? No lo castellizamos Porque Ejemplo El mouse Hoy voy a usar el ratón Pero no O sea La película en español Por ejemplo En España Se españoliza Muchas palabras en inglés Por ejemplo El computador Es el ordenador Y con un tono también Es especial O simplemente La pronuncian Como a ellos les conviene O sea Es lo mismo que pasa Con los argentinos Y colgate O con los españoles Y en vez del hombre araña Ellos dicen Spiderman De hecho Viví tres años En Buenos Aires Y ahí Típico era Pásame la 7up Y es un tema cultural también Y hasta qué punto Tú decides adoptar El idioma extranjero Sí, sí Aquí igual nos gusta Nos parece Nos gusta mezclar Un poco de líquido Pero como estatus Como que El estatus Porque dicen ¿Por qué no pueden decir Liquidación? No, tienen que decir Seio Seio Gracias porque se me ha olvidado Pero también es un tema De uso Por ejemplo Cuando mencionamos Sándwich ¿Qué traducción le damos Al sándwich? Un emparedado Esa palabra Es en español Es la palabra correcta Pero es muy antigua Y ya no se usa Entonces está fuera de Ahora usamos el sándwich 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 Sangururu Ah, ¿no? No, pero ¿Qué otras palabras Pueden ser que uno utilice? Yo creo que todo va ligado También a lo que uno se dedica Y ahí Y hay palabras Más técnicas Como por ejemplo Ticket Mail Bueno, mail lo pueden decir Todo Locker Freezer Al freezer Claro Pero antes usaba Frigider Claro Que eso es otro fenómeno Porque eso tiene que ver Con adoptar el nombre De las marcas En vez del objeto en sí Lo mismo que pasa con el conforme En vez del papel higiénico No, no, pero Si hay palabras dependiendo De lo que uno se dedica Ejemplo Los tips Los tips En educación En realidad Esos conceptos Aplican Ya de manera transversal O sea Cuando tú Cuando tú La forma transversal L